Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LoL En este caso estamos con un Schneider, hola Schneider Hola Van a ver en el canal posiblemente una partida subida con talón Tengo muchas partidas de esto, por cierto Y se va a llamar, ¿y qué pasó aquí? Claro, porque digamos, me mataron una vez, vieron que renací, se asustaron y dijeron me voy ¡Victoria! Fue quizás una de las victorias más extrañas y fáciles que he tenido en mi vida Eso y una nota de una vez que con unos amigos preparamos un trabajo higopráctico una hora antes Entregamos la materia y la semana después dijimos, nos van a poner un huevo a todos y nos pusieron un 10 Me acuerdo que celebraba y llorábamos, el profesor no entendía nada Los cinco chicos arrodillados en el suelo llorando De la risa Un profesor no corregía Decían, esto hicieron cinco hojas de trabajo porque escribieron rápido Andás a ver, por ahí le escribimos un poema, profesor Pobre tipo ¿Nunca hiciste, te suponías que un profesor no corregía y le mandaste un trabajo práctico de otra materia? No Bueno, yo sí, varias veces Ay, cabrón Ay, cabrón Y los personajes de enfrente, ¿no? Yo de los otros tenemos un talón, maestro Shish, Azul, Rengar y Caitlyn Y los de enfrente son... Ay, cabrón 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 No, no, no te vengas muy arriba con el timo, ¿eh? Bueno Ya sabemos lo que pasa después No, a mí solo el timo es que me tire ese dardo que ciega y ya De resto se la juego bien ¿Qué es esa cosa? Mira, qué interesante Eh, Shugatop, ¿no? ¿Y dónde vas? ¿No te dije que te quedes en la de este lado? Que sí, ya sé, pero ya me hago este y no más, ya voy Joder Soy peor que su madre, ¿eh? Parece que me parece igual a mí Hablando de hojas Que estoy hablando con talón aquí de hojas Están con una sierra, me comentan, ¿no? ¿Qué está haciendo este tipo? Se agarra la ingres Talón, mira cómo baila Que baile más oso Mejor el de allí Sí, talón ¿Sabes cuál es bueno? Vale El baile de la musculosa celeste Esto es porque mejor no he ido a nada, me callo No, el timo, macho Uuuuuh, timo, ven aquí Venga, venga No sé ni cómo jugar, tengo acá el recipiente Ahí está Ahí está El timo me invoca uno y se va para atrás Le voy a agarrar una tirria a este bicho nether Level 2 Prima de sangre Me estoy empezando a preocupar por el timo este Me está siguiendo demasiado Te quiere él Y yo, no a él Somos una fucking familia Qué modo asqueroso, macho Que me dejes Estos parásitos los tienen que sacar del LOL Si no te metes, esto es una pelea entre él y yo Sí Yo con la familia no me le meto No, qué, 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 qué Ah, banderita púrpura usando timo Muy bien Te felicito Creo que llegaste a grandes cosas en tu vida, cabrón Bueno, y Sneddy, ¿tú para cuándo? Estoy en la base Claro, a mí sí me toca ir a caminar Te cagas Ay, pues sí, vamos a entonces a humillar a todos Pues tome También tengo rango Lo estás diciendo por cómo humilló ¿Nether, ven aquí? ¿Cómo? 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 ¿Me está humillando el Yasun? ¿Nether? 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 Ven aquí, cabrón Que me está contando el pinche mapache este Voy, 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 voy Voy para allá Mire como me está dejando la vida el hijo de puta Preción Yo he estado optado por robarme la gil No, que usé para matarlo, que si no se nos escapaba ¡Snedder! ¡Ven aquí que nos tiramos la torreta! ¡Snedder! Un poco más y dice apastarla, vamos Tengo una reunión con los minions, con los bichos de jungla Yo le sigo dando la torreta ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy tratando de jugar con cabeza, con toda la que me permite el timo Otro cadáver para las encantanías Ha muerto una ¿Y tú cómo vas? ¿Neder podrías hablar un poquito, no? Para el gameplay, aunque sea Yo estoy tragando saliva ¡Qué asqueroso! Cagando saliva ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Entremite! ¡Uy, uy, uy! Se viene, se viene la amenaza chiquita ¡Hombre! ¡Me vi ahí! ¡Adiós! ¿Se te fue el pin o que? No, estoy esperándolo Cabrón Así me hizo el otro día y se me fue un talón y perdí mi kill Es que talón es medio difícil Cabrón Tengo una tirria de ese personaje Se escapa de una manera No se me sale No, no te sale Tienen que ser muros delgaditos ¿Qué pasa? A mí se me fue por Fungle y se me escapó Subí a muros, subí a muros y... La duda sería... ¿Qué estarás haciendo tú? Yo pasándola bien, pasándola bi-happy Mira, bi-happy Ahora sí Ahora sí puedo jugar B-happy, 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 B-happy Muy bien, ese bebé Eh, ¿cómo te sientes? Bien, 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 bien Bien El otro pensó que estaba peca Que te vino el hilo, eh Te acaba de teletransportar a alguien, ¿escuchaste? Si, que venga De las botes ¿Pero qué hace este personaje, man? Te pego unos triples con los altos Vale, cuando esté... Me voy a quedar así quieto Prepárala, eh ¡Ahora, Snyder! ¡No! ¡Retirad! Me salí un poquito mal, es tratar de darme cuenta No se habla nada de esto, nunca ¡No! ¡Vamos! ¡Y que nunca! ¡Y que nunca! ¡Y que nunca! ¡Pero nunca! Bueno, la amados, fue un gusto acompañarte en tu travesía Llamo hoy a Jungla ¡Huevo! ¡Ven aquí! ¡Que no puedo poner nada! ¡A mí no me jodas! ¡Que te mata! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Huevo! ¡Ah! ¡Pero si tienes ulti! ¡No me jodas! Tengo ulti... mi prima... Tienes a toda la tienda 있amos el ritmo No sé cómo me puede sacar más en ataque el maldito timo Che, la vi La vi no le, al, digo Dicho este, no le está yendo como muy bien que digamos Che, la vi la están dejando nerfear de una manera ¿Quiénes vi? Ah, la policía ¿La de los brazos esos? La policía El sub no sirve Que sad macho que te digan eso No sirves No serviste nunca, ni con tu ex En la coma tampoco, ¿no? También Se ha risa porque el timo se la quiere jugar Deja de morir, please Ya, ya, ya está, ruega el men, ya Por favor No me seas, ¿no? Deja de morir, cabrón Hola, si es que son ya nivel 7, nivel 6, 6 Y creíble Vaya para allá Fuera del camino Aquí hay una batalla Hay una batalla personal contra el timo, macho Una batalla encarnizada contra el timo Ay, 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 que ganó por tu mal A ver, está por acá Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¡Wulti, ulti, ulti! No, 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 me quedé sin un 10 nether Ay, no, en el momento crucial, no Efe, no 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 lo puedo creer Yo no vi nada Yo no vi nada Ya te denuncio Te denuncio Te reporto, cabrón No te denuncio A ti te llamó la policía Che, la vi se la está jugando un poquito con esa vida ¿Un poquito? No podrás esconderte Os tenés kills, gracias a mí ¿Señora? Me deja decir, señora Cuando llegas al local, por favor ¿Qué? ¿Yo no soy? La pobre niña está aprendiendo mal de ti Nunca corrogía el muro ¿Por qué pelean, macho? ¿Puedes venir? Estoy un poquito complicado aquí, ¿sabes? Y un poquito es decirlo contento, ¿sabes? Backeo y voy ¿Tienes tiempo de que backees? Voy para allá No puedo creer que el timo me esté tratando de arringonar, macho Si me pones lucecitas en los arbustos sabría por dónde está pasando Está ahí adentro, está ahí adentro Sí, pero pon luces, no seas vago Ven en Nether, vamos, ven, 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 ven en Nether, en Nether Que voy, pero que no puedo correr más ¿Qué crees? ¿Que tengo patas largas o qué? Sí, sí, ¿no viste? Pura pierna el tipo Vamos Nether, vamos Nether, una más Nether, vamos, vamos Nether No puedo, eso, me... donde tengo a terratar está Bueno, neta, me cago en todo Me voy No quiero saber nada de la vida Hombre Eh, no, 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 no No, 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 no ¡Como gastele esto! Olo Bueno Nether, te recomiendo Ay sí, que ya, yo tengo habilidad también, no me jodas, fastidio Ya su de mierdas Acabemos con esto rápido ¿Me dices? ¿Que te recomiendo gem? No, no, no me recomiendo nada, vete, vete top, que le ruedas al botón, pero después era mala ¿Por qué? No ve dónde está ahí ¡Ay, qué puto! Ya voy top Che, ¿Que trata de hacer mi team? No entiendo Bueno, vamos, ya te puedes venir a tu línea, por favor Que yo no soy de top, yo no soy de top Ahí está ¡Toma! ¿Que decías en Ever? Que te puedes venir a tu línea Mejor me voy Mejor me voy Che, te dejo con tu cariño hermoso Como así Como lo odio Como, si Eh, pero le estás dando picos y le estás dejando en la fibra, así que no puedes decir que lo odies Que le estás dando besitos en la colita 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 Te mato, eh, no sé cómo me No, 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 no No, 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 no me ayudes, la mano porfa Porfa, porfa Porfa, porfa, vete, vete La mano porfa Te lo pido Cabrón, es que es cabrón, es que es cabrón Es que es mala gente que van a morir Fuera de mí también Es perfecto Te digo, vete, vete y no me haces caso Si, mamón Bueno en Teemo Bueno que fuerte que está en Teemo, Micho ¡Michotita NEGRE CABEZÓN! Hijo de cenario ¿Cómo gritan? Ay, la... La chica esta, la mina Guyu sigue vivo Esa vez que estoy haciendo, ¿no? Es una masacre Es andate a matar Un poquito ¿Algo más? No Yo me parece que lo último ya es una victoria perdida Una batalla perdida Bueno, victoria Victoria como que no Otra vez, en el DGT varón Ufff, hace rato ¿Y entonces por qué me lo marca ahora? Tengo la torreta pero bien bajadita De gratis Yo lo voy a reportar a este main por donde me siga poniendo su loguito este Que ya me tiene hasta los cataplines Que ya me tiene hasta los cataplines ¿Qué pasa a la mano si te ayudo? Ven aquí, si Ok, voy ¿Qué te parece? Voy para allá No 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 Estoy mirando que se están haciendo dragones estos menes Que pelea Es una pelea dura y encarnizada Todo por los minions Che, ¿se no se dan cuenta que nos estamos bajando todo esto de acá? Tú sigue, no pregunten Es que quiero ver acción, sangre Lucuria Está bien Es un puto juego, ¿sabes? El juego ya no tiene Un poquito mal Bueno Yo seguiría, ¿sabes? Yo también, pero necesito bajarme esa torre Che, no, me la estoy jugando Sí, es muy buena Sí, mira, mira cómo viene el Gaby Mira cómo viene el Gaby Che, yo sé que se la está jugando Donde aparezca alguien acá Bueno, adiós Vamos Talón, tú puedes Talón Arriba Talón No Me agarró saltando al muro el Nether Como todo un ilegal Me siento hermoso Mira, ya no puedo Mira, ya no puedo Que sad Me acabo de ver Vendí algo que no tenía que vender ¿No falta? Que p***o Y que me deje esta Yo estaría lo más de contento Que p***o Es que no sé qué pasó con las defensas de acá ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué defiendes? No sé, no defendieron nada De su base Bueno ¿Lo puedes explicar? No Tú sigues, tú aprovecha Si ves un bug aprovecha No, tú sigues, no Es que ya me mataron Fuera de mi camino Soy muy troll, Nether Troll no P***o Esta me hice un poquito pero Que cabrón Si que hay como para mirar a ver Salto al muro o no salto al muro Pero no puedo No puedo No puedo Que hijo de su madre chaval Que hijo de su madre 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 Se pasa esto Pero aquí me voy a ir a hacer un bug No quiero bajar ¿Sigues viendo la mano? Si, todos aquí Aprovecha y hazte la Bájate la torre de esto De 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 ese Tengo que subir a los niños ¿No? Tengo que subir a los niños ¿no? Ahora la vi Acabemos con esto rápido Creo que se quieren hacer Baron la moto Y no estoy mal Porque esto Me suena Me suena mal Me huele me huele raro vamos que tengo que llegar a los 3500, vamos que tengo que llegar a los 3500 y eso? para? pero no creo mucho que llegues pero bueno estoy ahi en 3281, no no me jodan ninguna de los dos, aléjense de 저기 perras, perras nooo mirror lo que me dejaron sabes que me di cuenta que en esta partida como que son solo mujeres no? escogieron todas mujeres ah en las del otro lado, no hay un talon, ah pero roba jugar un talon puede ser gay bueno ahi esta todas las mujeres te compraste el este? al fin y estoy esperando pero estoy esperando con eso vamos como que ahhh madre la mía hombre estoy viendo que no llego en ella quiero esto quiero esto no se tiren la torreta no yo no me la tiro ochenta 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 ahí ahora no lo hice bien lo hice bien no 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 no